Estoy confiado yo, señor. Que vamos a ganar. Lo que pasa es que Argentina tiene mucha presión. Messi cagó. Messi juega en el Barça nomás, mira. ¡Tuyo! ¡Cortero! Juega en el Barça. ¡Oh! ¿Por qué no le pegaste el bol? Le pegó la primera nomás, mi chiquillo. ¡Ah! 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 ¡Oh! Que la cagó, güey. ¡Qué puyado! ¡Saca la p***! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¿Pero iría a Pancho o no? Da suerte al campeón. ¡Qué espinca hay, güey! ¡Graciario! ¡Demaceo, güey! No, nada, nada. Nada, chocó solo, pues, güey. Fue día, fue día, fue día, fue día, fue día. ¡Oh, no, pues! ¡Oh, mira! ¿Quién? ¡Oh, le pusieron roja, me cagó! Pero si ya tenía amarilla. No, si tenía amarilla. Pero es que la paz es que el Messi fue al choque, pues. ¡Siente el choque! ¡Ay, está gritando! ¡Bomón, güey! Antes de tiempo incluso. Esto se llama injusticio, güey. ¡Mira! Y pedís tarjeta. Amigo, ¿me podrías facilitar, por favor, un galón de... ...brebaje? No sé. Ya que no tomo nunca. Oye, yo no tomo nunca. ¡Oh, no! Amarilla. Pero, güey. Amarilla, 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 amarilla. Viejo, viejo, salgan de ahí, salgan de ahí, viejos. ¡Bien, güey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, güey! ¡Bien contra 10! ¡Bien contra 10! ¡Ay, Messi, güey! ¡Ay, Messi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya se interrumpen! ¡Ya! ¡Si...! ¡Pero que hay... ¡Y tú tienes que darle! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No ya! ¡Bien, güey! ¡Quibuay! ¡Quibuay! ¡Cagón! 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 ¡Sos un cagón! ¡Saca, chico! ¡Esa! ¡Saca! ¡Saca! ¡Sacuita! ¡Sacuita! ¡Mujita! 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 ¡Súbe! 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 ¡Ven a jugar! ¡Deje gritar! Lo anda buscando, lo anda buscando. ¡Bien! 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 ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Acompáñanos! ¡Vamos! ¡Marquita! 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 ¡Gantalo! 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 ¡Gantalo con chico! ¡Vamos Chile mierda! ¡Vamos! ¡Tú y Lessi! ¡Corazo! ¡Bien! ¡Gala! ¡Tá! ¡Lessi! ¡Oh! ¡Ya cabrón! ¡Les quiero comentar que me creo que Jesús oces! ¡Bien! ¡Mijito Jesús! ¡Bien! ¿Qué le dices? El Agüero. Cambiar a un Higuain por el Agüero Espino, me voy para arriba. Es la posición. ¡GARIMERES! ¡Garimér, Garimé! Yo no puedo seguir viendo, hermano. Nervioso momento. Somos un equipo, no somos un equipo. Oye, allá atrás también hay tele. Madre, vamos a ayudar. Vamos a ver con chupar y lo he hecho. ¡Gutu! 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 ¡Mira, güira, güira! ¡Gutu! ¡Buena, güira! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Argentino! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, si te sollo! ¡Te sollo! ¡Te sollo! ¡Te sollo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Te fauneo, güey! ¡Te fauneo, güey! ¡Ale! ¡Para mí! ¡Qué, güey, a mi trupe en vaso, güey! Y ahí se le está. ¡Mira, mira! ¡No! ¡Bravo! ¡Bienísima! ¡Mira, güey! ¡Mira, mira! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira! ¡Mira, güey! ¡No! ¡No! ¡Amarilla! ¡Pone la amarilla, güeyón! ¡No está por la salida! ¡Sí, por! ¡Vigilia, güeyón! ¡Vigilia! 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 ¡Vente, cuente! ¡Ay! 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 ¡No, duele la garganta! ¡Ay! ¡Estáis soltando los orgasmos ahora, güey! tira, tira! ¡Ouran, pasare! ¡Eize fuera! Tira, buenas, pedas! ¡Ajá! ¡Muede, dále! ¡Vamos! ¡Vamos! Tremo Largüe! ¡L�íول! V finding, Velal. Dabe, para ser un ganador. No, dale, dale. ¡Tú tienes que verlos y tú eres la cámara! ¡Vamos! ¡ cause это! No fue culpa mía, yo estoy bien, mi familia está bien. A la mierda, 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 se les fue a los dos primeros. Eres un cagón Messi, tal, es un cagón Messi, bravo, ataja, bravo. Nico, antes famoso, güey, Nico. Tú tienes esa cara de winner, tú eres el win. Se nos pierde, más Serano. Se nos pierde, se nos pierde. Se nos pierde, se nos pierde. Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. Vamos, vamos la cadena, güey, vamos la cadena. No, chale, güey. Chale, chale, chale. Oh, príncipe, tu madre. ¡Circhón! Gol, gol, gol. Este gol le va a pegar despacio, mirá. No, le va a pegar despacio, mirá. Le va a pegar despacio, mirá. Se le va, se le va, se le va, se le va. Se le fue, se le fue, se le fue. Se le fue, se le fue. Oh, ya la weá, weá. Madre, weá. Vamos a tomar este día, ahora, bol. Que le era un cano de sangre haistiana. Vamos, por eso te amo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Tápalo, tápalo, tápalo. Bravo, bravo, bravo. Viglia, Viglia, Viglia. El ojera, lo durmianos ya. Gatoco. J Me requestaron ya. El gato. Ya tranquilo,…! El gato. Tranquilo, tranquilo. No, 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 меня no. ¡No, no! ¡Changiro, tranquiro! ¡Sí, va, no! ¡Ya, no eres líder! ¡Conviértete inmortal, güeyán! ¡Hacete inmortal, güeyán! ¡No te han puesto a la WML, no te han dado el campeón! ¡No te han dado el campeón! ¡Siete, chín, 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 chín! ¡Viva Chile! ¡Grandes todos los chiles! ¡Gente Chile! ¡Qué! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Lo digo, los que somos más viejos, weón, hemos vivido muchos años, weón, de que necesitábamos hacer un servicio como esta, weón. Tener el ego acá, weón, y esta, weón, no hace ser bacano, weón, porque hemos sufrido, weón, ha pasado muchas, weón. Y gracias a Dios, weón, hacemos, weón, le decimos somos campeones de nuevo, weón. Somos campeones, eso es buena, weón. Yo tengo que aprovechar la oportunidad, así como lo dijo el Nico, de felicitar a Argentina, un campañón que hicieron en la Copa América. Fueron un excelente equipo, excelente rival, y, bueno, las cosas son así, el fútbol es así, llegamos a metales, Chile nuevamente es campeón. ¡Ve, campeones, weón! ¡Ve, campeones, weón! Cuando empezamos a grabar estos videos, de verdad que no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, pero llegamos a la final y somos campeones. Queremos agradecer a toda la gente que siempre nos ve, en Vivi Linares, y sobre todo, sobre todo, a nuestros dos pisadores. Tuvimos cuatro pisadores. Club Madero, Botillería Club del Morocho, Enigma Pau Restodar, y Domingo Situcio. Muchas gracias a ellos, fueron nuestros primeros pisadores, de Vivi Linares. Esa es por tener nosotros, y una base muy grande. Gracias, gracias. Oye, gracias también, a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales, especialmente desde YouTube, desde México, desde Bolivia, desde Perú, desde Argentina. Argentinos nos putearon, pero no importa. Los queremos. Los queremos. Y arriba el ánimo. Gracias por ver el video, y arriba el ánimo, y ¡vamos Chile! ¡Vamos! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile!